Aplausos Aplausos No mas, una mas, por favor Más, que quede centro Aquí al frente de ustedes, por favor Aquí al frente Gracias chicos Vamos a iniciar la conferencia Gracias ¿Es de un piso de oro? ¿Es de un piso de oro? que conste que esto no es una petición nuestra cuando queráis Hola, buenas tardes ¿Cómo se sienten con esta nueva producción? y además, ¿cuál fue su experiencia en trabajar con el Néa de García? Pues, bueno, muy buenas tardes la experiencia ha sido maravillosa la verdad que creo que para un artista hacer un disco en directo es un reto muy grande y es una ilusión poder plasmar lo que sucede y la magia del momento en un DVD, estamos muy lindos, la verdad y la experiencia de cantar con Leonel yo es algo que tengo como un tesoro porque me parece un grandísimo cantante aparte de una grandísima persona y fue disfrutar de verdad, nadie como tú la canción que cantamos a Luz porque es grandísima, Leonel es que no puedo decirle nada más que es que es grande Gracias Chicos, buenas tardes Sergio de Pasión La Revista primero que nada, muchas felicidades por este disco ¿Qué impresiones tienen ustedes del público mexicano de cómo perciben su música? Bueno, yo creo que yo llevo 20 años viniendo ya a México para hacer conciertos y de alguna manera me siento por la casa ¿Por qué no te puedes arrastrar? Yo creo, quiero pensar que nosotros ya formamos un poco parte de la cultura mexicana porque la gente reconoce las canciones las canta con nosotros y de alguna manera han sido parte de la banda sonora de muchos mexicanos entonces, es un público cálido, un público educado un público cariñoso y hoy por hoy estamos encantados cada vez que venimos, cada vez que nos encontramos cada vez que venimos nos reciben en el aeropuerto a la hora que sea no sé cómo lo consiguen y claro, imagínate que después de 20 horas de vuelo bajan con unas pistas y ahí está Gracias Buenas tardes De alguna otra forma este disco es como un tributo a Armando Manzanero y a Francisco César por incluir tres sus canciones ¿Por qué se exponen esas canciones? Y otra pregunta Eric, Sasha y Betty hicieron un tributo a ustedes ¿Ya la escucharon? ¿Qué percepción tienen de esto? Bueno, nosotros sentimos una gratitud muy grande hacia el maestro Armando Manzanero también hacia la parte de este porque ha sido un privilegio habernos cruzado en el camino con semejantes personalidades y llevamos sus canciones en nuestros conciertos llevamos el recuerdo y el aprendizaje y esa experiencia en nuestros corazones yo creo que cada vez que salimos a un escenario y cantamos Esperaré o cantamos de tarde o llover siempre lo nombramos nos conciertos que damos por todo el mundo y presumimos de su amistad claro, eso es así con el maestro Armando Manzanero igualmente puedo decir con Pache y con tantos otros artistas que se han cruzado en nuestro camino eso es uno de los grandes privilegios de haber hecho este camino con presiones implicadas si hemos escuchado la versión que hemos cambiado me parece una versión muy fresca un punto de vista diferente de la canción y la verdad es que un poco al hilo de gracia a Juan Luis de que nos sentimos parte de la cultura mexicana eso es un signo el que estos tres grandes artistas mexicanos hayan elegido la canción nuestra para mantener su último álbum y además es que creo que es una canción que está escrita desde el corazón que todos lo vemos reflejados en esa historia del amigo que te reencuentras al cabo del tiempo y ves que la vida ha pasado y que ya no somos iguales ya somos otras personas pero hay cosas que permanecen siempre a través de los cambios y hay un cargable que es el del cariño que es el que está ahí y concretamente con Sasha y con Benny con los que nos unen una amistad de muchos años pues el cariño es recicloso extiendo mucha ganancia de encontrarme con ellos y de los que nos unen hola buenas tardes ¿por qué escoger Plaza Cordesa para grabar este CD? no nos consumimos nosotros no nos cogemos fue un acierto nos gustó mucho porque nos parecía que el sonido era muy bueno y además es un sitio moderno y acogedor nos gustó mucho no he querido decir con esto que no me guste el sitio bueno pero al hilo un poco de la pregunta anterior pues a relación con el público mexicano Plaza Condesa no fue una lección nuestra tanto el espacio porque nos dejamos aconsejar a los profesionales pero lo que sí que pusimos intereses en que esta segunda edición de la noche se hiciera desde la Ciudad de México precisamente por esa relación con el público mexicano y porque sabíamos que aquí vamos a tener el calor que necesitábamos para llevar un proyecto tan complicado o sea la producción que tenemos que confesar muy complicada de factura y necesitábamos sentir esa seguridad ese calor en las caribras que tuviéramos delante y que vinieran a ser cómplices de aquella noche gracias si os importa saludar ha habido una foto para nuestro Facebook para todos los chicos que están aquí bueno bueno Gracias.